Más de 150 personas de este municipio resultaron beneficiadas por una jornada de salud visual este 4 de agosto, la cual se realizó con apoyo de los voluntariados de la Secretaría de Finanzas y Turismo del Gobierno del Estado y gestionados por el DIF municipal. En el centro de convenciones de esta ciudad se reunieron principalmente adultos mayores, quienes fueron atendidos por los especialistas en oftalmología y en la mayoría de los casos se entregaron este mismo día los lentes a un costo de 100 pesos, el cual representó un gran apoyo para las familias porque se dijo que los lentes de este tipo tienen un costo mínimo de 200 pesos en cualquier negocio particular. Sí, bueno, estamos iniciando esta mañana una jornada de salud visual para todo el municipio de Zacapuazla, invitando sobre todo a todas las comunidades que conforman el municipio y bueno, yo agradezco a las personas que nos hacen caso a este llamado y que bueno, tenemos a la gente ya presente aquí para continuar con la jornada e iniciarla y pues estará todo el día de hoy. Sí, bueno, como tal es una jornada que se hace en enlace con el sistema DIF estatal y bueno, es una jornada que otorga el voluntariado de turismo y de finanzas del Estado de Puebla y bueno, yo agradezco a todos ellos que hacen esa labor por ayudar a la gente y bueno, en nombre de toda la gente de Zacapuazteca, la gente que se ve beneficiada, mi agradecimiento a esas asociaciones, sobre todo voluntariados. La presidenta del DIF, Margarita Lobato, comentó que una vez que la jornada fue autorizada se realizó la invitación a los adultos mayores que acuden a las estancias de 10 casas del Abue, de la cabecera municipal y las comunidades y los que se interesaron se apuntaron en una lista. Posteriormente dijo que se invitó a los ciudadanos en general y se logró contar con más de 150 pacientes a quienes se les entregaron sus anteojos, aunque se informó que quienes requieren de una graduación mayor se les indicó que se les harán llegar sus lentes en las oficinas del DIF, por lo que se requieren elaborar en la ciudad de Puebla. Sí, es único día, iniciamos ahorita, estamos iniciando 9, 9 y cuarto y estará hasta las 8 de la noche para toda la gente que guste venir, estarán aquí. Bueno, nos pidieron un mínimo de 150, obviamente yo creo que lo vamos a pasar por mucho y bueno, yo espero también que la gente del centro venga, porque bueno, ahorita sobre todo esta gente de comunidades, pero espero que la gente del centro también se interese en venir y pues es un gran apoyo, sobre todo por el precio, los lentes se los están otorgando en 100 pesos y pues ustedes saben que el apoyo de un lente es mucho más caro, de mil pesos exceden ese costo y bueno, pues espero que todos vengan. Sí, claro que sí, la gente que bueno, como tal van llegando de manera consecutiva, ordenados consecutivamente y la gente que no le guste al final o lo que sea, se le reintegran sus 100 pesos, al instante se le entregan. Ya en caso de que detecten los optometristas alguna situación pues más complicada en cuanto a su vista, en cuanto a los ojos, entonces bueno, ya ellos los referirán a cierto lugar o les darán un lente especial que será entregado aproximadamente en un mes. Los beneficiarios resaltaron que se trató de un buen apoyo de parte del gobierno del estado, especialmente en los casos que presentaron enfermedades como cataratas, quienes serán canalizados a instancias estatales para que se puedan programar y ser intervenidos quirúrgicamente. Para Entérate Noticias, José Rosas.